El balance es claramente decepcionante. Debo añadir, en todo caso, que nos faltan elementos de juicio para saber qué ha pasado en los últimos años. Hubo un momento en que se produce una negociación con los talibanes de Estados Unidos y con la participación de algunas organizaciones no gubernamentales en favor de un acuerdo de paz. Se intervina Afganistán, por cierto, quiero recordar, con el acuerdo de Naciones Unidas, respetando la legalidad internacional. Esto es una singularidad que a veces se olvida. Como defensa ante, en efecto, el ataque a las Torres Gemelas y los brutales atentados de Nueva York. A partir de ahí, se demuestra que se puede intervenir un país en latitudes muy lejanas, con culturas muy diferentes. Pero se demuestra también, como hemos visto en otros escenarios, que es prácticamente imposible construir un modelo político, un modelo social, al menos con el método que se ha utilizado, al menos con el método de la intervención, un modelo político que se pueda asemejar a los modelos políticos democráticos que defendemos.